Primero a todo, enhorabuena por la clasificación para el playoff, partido como se antojaba, muy complicado hoy frente al Conil, no sé si se ha resuelto de la manera más inesperada que era un acción de balón parado, viendo que ellos también se estaban defendiendo bien por alto, pero bueno, al final el Jerez lo ha insistido hasta que al final ha encontrado el camión. Sí, bueno, por una parte felicitar a los jugadores, a los directivos, a la afición, a todo, a todo lo que nos rodea, felicitarlo porque todos los años no se juega a playoff y bueno, después de un año complicado como han logrado los jugadores lograr el primer objetivo que era entrar en playoff, pero después como entrenador no me ha gustado mi equipo hoy, no me puedo ir contento hoy a casa porque no me ha gustado y mira que siempre he sido muy tranquilos con ellos, siempre lo he intentado evadir del exterior, pero hoy no me ha gustado mi equipo y la semana pasada por ejemplo en Cartagena me fui contento porque el equipo lo dio todo, jugó al ritmo que queremos, la intensidad que queremos y hoy creo que a pesar que el Conil habrá hecho su partido, yo no me voy, no me puedo ir contento porque no es lo que somos nosotros, creo que desde los últimos partidos es el partido que menos me ha gustado mi equipo y tienen que saber que lo que hemos hecho hoy no somos nosotros y no es el plan del partido que teníamos ni era la idea que teníamos, así que nada, es bueno que se den cuenta un poco de la realidad, de cómo estamos, de cómo han estado, pero bueno contento porque han hecho un trabajo duro desde el primer día y bueno, hemos logrado el primer objetivo y contento por ello, por la afición, por los directivos, por todo el mundo que nos rodea porque no es fácil, todos los años subo un play-off. Viste, te decía que no estabas contento con el partido, me imagino que también habrán influido un poco los nervios, la tensión, sabiendo ya que si se ganaba era play-off y el equipo siempre dice que... No, no me vale, no me vale, he escuchado antes por el partido que si estábamos con nervios, precipitación, que sí, que no, 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 de verdad, y mira que sigo siempre con ellos, siempre, cada vez que he llegado aquí lo intentaba decir, pero es la realidad y yo no le puedo mentir, ni le he hecho en el descanso, yo no me he ido al descanso, podemos tener un mal partido, podemos, no estar fino con balón, estar espeso, todo eso lo entiendo perfectamente, pero hoy la idea que hemos tenido, la que hemos trabajado, la que hemos planteado, no la hemos hecho, no la hemos hecho y eso no puede pasar, hoy hay muchos jugadores, yo entiendo que de una alineación siempre hay uno o dos que no están al nivel, pero hoy bastante, bastante no han hasta su nivel, en el descanso salvaría muy poco y hasta la segunda parte salvaría muy poco, a pesar del gol, no me ha gustado mi equipo hoy, no me ha gustado mi equipo y tienen que darse cuenta porque lo que nos viene es muy duro, es muy duro, he jugado creo que nueve o por ahí y es muy duro, entonces, se tienen que dar cuenta, podemos estar un mal día, las zapas en cartas ya nos ganamos y me fui contento a casa, y lo dije de verdad, porque la intensidad, la nuestra, la actitud, lo intentamos, pero hoy me ha faltado, me ha faltado, me ha faltado cositas, me ha faltado cositas de mi equipo y sobre todo lo que hemos hablado antes del partido, no hemos hecho ni queriendo ni mucho menos, por supuesto, pero deberían de pensar un poco, necesitamos un poquito más para para lo que nos viene ahora. Un toque de atención, porque el colir, prácticamente defender, ordenadito y... Pero es que, aún así, hemos tenido seis o siete ocasiones, que no como otros días que el día del Cartaya, por ejemplo, que defendió bien, que en el área fue ronduro, que nos costó mucho los contra uno, pero hicimos la idea, hoy lo que hemos hablado, hemos trabajado estos pocos días y lo que hemos hablado del partido, no lo he visto reflejado en mi equipo, y necesitamos algo más, y tienen que darse que no hace falta, no hace falta, cuando nos convertimos, cuando jugamos un 60, un 70%, somos un equipo vulgar, cuando juegan un 90, un 100%, nos convertimos en un equipo complicado, y hoy, a pesar de que ocasiona, quizás si hubiera metido antes, el resultado hubiera sido distinto, pero hoy yo no me he visto reflejado en mi jugador, en mi equipo, y esa es la realidad, y lo siento mucho, me sabe más, porque han logrado un objetivo muy difícil, que era nuestro objetivo, y yo soy el primero que siempre los valoro, y voy a muerte con ellos, y para mí son los mejores, pero tienen que darse cuenta, que lo que nos viene ahora es muy complicado, y si no estamos mentalizados, y tendremos días malos, días espesos, pero hay que hacer lo que se habla, porque si no, no va a costar mucho, porque la casualidad es, cuando hacemos las cosas, cuando hacen las cosas que hablamos, el equipo es mucho mejor. ¿Nos queda en un partido, un fiel a la época de adelante, con el toque de la decisión que le está dando, y a espabilar a la participación? Sí, pero no es cuestión de que nos quieran, si muchas veces, yo he sido futbolista, y había días que tú decías, hostia, soy capaz de jugar tres partidos seguidos, hay otros días que no está fino, que no está bien con esas chispas, pero han sido muchos jugadores que no han estado a su nivel, y eso ha hecho que el equipo nos convirtamos en un equipo vulgar, y ya está, nosotros ahora a descansar, mañana entrenamos, a descansar y desconectar un poco, y el domingo tenemos otro partido de Utrera, y vamos a quedar lo más hartos posible, y para representar a lo que somos, el escudo que tenemos, y a intentar quedar lo más hartos posible, pero lo que yo le doy enhorabuena a todos, que de verdad, que hace un año muy duro, que muchas cosas que hay internamente que nos hemos hecho fuertes, y yo estoy súper orgulloso de ellos, pero que tienen que saber que necesitamos el 100% de todo para conseguir, para intentar estar cerca del objetivo. Mister, ¿se esperaba con el que has visto hoy? Porque la necesidad era, uno tenía la necesidad de ganar para certificar precisamente ese playoff, y uno también necesitaba al menos ese puntito, ¿no?, para aventajarse un poco, quizás escalar una, incluso alguna posición por la parte baja, era duelo de necesidades, y el Conique ha ido a hacer su partido, ¿no?, a aguantar y tratar de sacar... Sí, ha hecho un subpartido, pero creo que hoy nosotros no hemos estado bien, lo que he comentado, la semana pasada en Cartaya perdimos, y me fui contento a casa, porque hicimos todo lo posible para marcar, y el Cartaya hizo un muy buen partido, nos defendió muy bien, me gustó mucho, el Cartaya no... y me lo esperaba, hoy el Conique ha intentado hacer lo mejor posible, pero creo que lo hemos podido hacer mucho mejor, aparte que hemos tenido ocasiones claras para habernos adelantado antes, pero no me ha gustado, no me ha gustado mi equipo, la verdad, lo siento mucho, me hubiera encantado, se ha dicho, quiero irme contento a casa y no me voy contento, porque me ha faltado un poquito más de mi equipo, de lo que somos nosotros, al final hemos levantado esto a través de la intensidad, de la actitud, que la tienen, pero hoy no hoy la ha faltado, me ha faltado un poquito de mucho, porque otras veces uno está regulado, pero hoy bastante, bastante no han estado a su nivel, y ahí tenemos que dar un toque de atención, porque lo que nos viene es muy duro. Bueno, antes de terminar, por favor, primero, he estado esta mañana de agradecer, he estado esta mañana del niño jerezista, que han hecho una mañana muy buena, he traído a todos mis hijos y ha estado todo muy bien, muy bien organizado, felicitaba a todas las personas que han organizado, que han intentado que vaya todo bien, hay un ambiente espectacular, y después a Martín y Valentina, que son dos chicos, chico y chica, que están un poco malitos, y nada, que si le podemos echar un cable, pues mucho mejor, que la vida, muchas veces nos pasan cosas que no deseamos, que no encontramos, y bueno, darle mucho ánimo a la familia de Martín y de Valentina, de parte mía, y a ver si entre todos ayudamos, y lo último a la afición, a ver si el fin de semana apoyamos a Revisión Dono y al filial, que están ahí un paso de la salvación, y creo que es importante para el club, la base nuestra es nuestro futuro, el futuro del club, y me gustaría aquí decirles que lo apoyen, que tiene que ser la granja, tiene que ser Chapín, y que nada, muchas gracias y felicidades a todos, de verdad, porque no es fácil, pero pues me hubiera gustado hoy irme con una sensación de que mi equipo ha hecho el partido que todos pensamos, ¿vale? Muchas gracias. La última. La última, la última, que primero es una buena palabra de renovación, y si estás contento también por eso. Bueno, vamos a, yo estoy feliz aquí, muy feliz, me siento un privilegiado estar en este club, centrado en este club, y estoy muy, 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 muy contento, de verdad, muy feliz. Vamos a terminar el año, vamos a terminar el año, esperemos de la mejor manera, y nada, yo estoy de verdad muy feliz, me siento muy, muy, muy identificado con este club, con la idea de este club, y nada, yo cuando acabe el año, pues yo por lo menos hablaré cuando acabe, ¿vale? Porque estoy muy feliz. ¡Vamos!